La cultura yoyeo fue una cultura agroalfarera del llamado Chile prehispánico, desde el 200 al 700 después de Cristo. Pueblo que dejó en la zona central chilena una base para las futuras culturas alfareras y agrícolas. Bienvenido al canal del Viejo de Historia. Los grupos yoyeo ocuparon la región central de Chile entre los Reba con Cagua y Cachapoal. Esta es una región de clima templado especial para la agricultura y la ganadería. Pese a que la caza y la recolección comenzaron siendo vitales para la población yoyeo, la horticultura de productos como el maíz, la quinoa, fue adquiriendo mayor importancia. Con lo cual habrían dado paso a una sociedad relativamente más sedentaria y compleja. Se sabe que practicaban la molienda de granos y se supone que disponían de guanacos amansados. En la costa es común encontrar asentamientos yoyeos de mariscadores, pescadores y cazadores de mamíferos marinos. Muy similar a lo que pasaba con la cultura vato y con la cultura moye, que veremos más adelante. La cerámica de estos grupos alcanzó una gran calidad en sus técnicas. Destacan las ollas monocromas con incisos en el cuello y las botellas modeladas con representaciones zoomorfas, fitomorfas y antopomorfas. Sus notables son los rostros representados con ojos tipo de grano de café, además de nariz y cejas continuas. Una de las formas más comunes que aparecen en la cultura yoyeo es el llamado jarropato y el uso del borde reforzado. Dos elementos que indican una fuerte vinculación con la zona sur de Chile, especialmente con la cultura pitrén. No hay evidencias claras de jerarquía dentro de la sociedad. No obstante, la presencia de cráneos con deformaciones intencionales podrían indicar la existencia de un marcador o diferenciador de estatus social. El poder debió radicar en los jefes de familia, los cuales pueden haber formado ciertas alianzas con sus vecinos más cercanos. Es muy común encontrar pipas de cerámica o de piedra en sitios de estos grupos, lo que permite pensar que el uso de sustancias alucinógenas, obviamente para cosas chamánicas, como parte de rituales de esta sociedad. De hecho se han encontrado sitios arqueológicos que podrían corresponder a lugares ceremoniales, donde se reunía una gran cantidad de personas y donde el uso de pipas hubo un rol central. Por otro lado, enterraban sus muertos debajo del piso de sus viviendas, formando algunos casos pequeños cementerios. El ajuar funerario, a diferencia de la cultura vato como vimos anteriormente, piedras horadadas, instrumentos de molienda, recipientes de cerámica, en su mayoría fracturados. Los niños eran enterrados en vasijas, a manera de urnas, por lo cual se utilizaban grandes ollas y contenedores de agua. Ahora, yo llevo comparte series características culturales con la mayor parte de los grupos horticultores y agroalfareros del cono sur de América. Los yo llevo compartieron los valles de Chile Central con las poblaciones vato. A quienes debieron haber tenido contacto expresado en marcadas similitudes en su acervo cultural. En la ribera norte del río Mapocho, a los pies del cerro Maikewe, se encuentra ubicado el sitio El Mercurio. Se definieron dos áreas, donde se hallaron 36 individuos con ofrendas y ajuares y un área de depósitos de basura y restos culturales. También, en la línea 3 del metro se han encontrado restos también de la cultura yoyeo y de la cultura vato. Por último, estimados, ¿qué habrá pasado con la cultura yoyeo, con la cultura vato, con la cultura pitren? Libros de historia encontrarán que fue reemplazada por la cultura concagua. Si se fijan, estas cuatro culturas desaparecen casi en la misma época que sus coetáneas, en el año 900. Pero, ¿qué habrá pasado? ¿Qué sucedió? ¿Habrán migrado? ¿Se habrán mezclado? ¿Se lo llevaron los ovnis? Unas ciertas hipótesis, pero la principal sería, pensamos que sería la misma población, pero cambió alguna de sus costumbres o también adquirieron mucha influencia de pueblos indígenas de la zona norte, sobre todo en los estilos cerámicos, pero sería prácticamente la misma. Haya sido motivado este cambio por una producción de alimentos mucho más grande, que hace que los grupos se hagan mayores en cantidad y menos móviles también. Se deja hablar de la cultura yoyeo, toma su lugar plenamente en la cultura concagua, marcando así el fin de su cultura, aunque le dando buena parte de sus costumbres y logros. ¿Habían contado esta cultura en el colegio? ¿Lo habían leído en algún libro? Espero que te haya gustado y este es tu canal, El Viejo de Historia.